Hola, soy Julio. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Vamos a ver qué está pasando hoy principalmente con la caída que continúa en los mercados después del CPI semana pasada, después del aumento de las tasas de interés que fue 75 puntos esperado por el mercado de cierta manera, pero peor que lo que se había considerado desde lo que mencionó Jerome Powell el mes pasado, que iban a ser solamente 50 puntos base. Esto fue, aunque esperado, peor que el anterior. Entonces, el mercado nos brindó ayer lo que era simplemente un día verde, puesto que fue un estimado y después muchas personas revisan exactamente inversionistas, cuáles son los puntos que se tienen en los reportes y analizan si realmente lo que Jerome Powell está mencionando es cierto o no, puesto que Jerome Powell sigue mencionando que la economía está fuerte. Obviamente él se refiere a Estados Unidos, pero todos estamos viviendo inflación a nivel global en estos momentos y sabemos que estamos a mediados de una recesión. En mi opinión, desde que obtuvimos ese primer producto interno bruto negativo simplemente ocupamos esperar esos dos meses más para que sea confirmado, pero todavía Jerome Powell se mantiene fuerte en la opinión de que no estamos en una recesión, pero el mercado no parece creerle y eso lo estamos viendo en el precio por todo lado. El S&P 500 hoy fue un día rojo, ya el mercado está cerrado. Tuvimos un dead cat bounce el día de ayer, que fue esta única vela verde positiva. Tuvimos un breakout de esta línea de tendencia que el precio ha venido marcando con anterioridad que la línea de tendencia bajista. Claramente es la línea del mercado bajista que hemos seguido con fuerza y el precio parece estarse acercando a lo que sería capitulación ahora, con dos gaps importantes que nos ha dejado el precio. Esto es comportamiento de capitulación. Ahorita vamos a ver ejemplos anteriores de lo que ha sido capitulación en mercados bajistas en el pasado, pero este es el estilo de capitulación que se puede ver cuando el precio no da campo para respirar a los alcistas. Dead cat bounce, que es simplemente un día positivo para después tener una continuación. breakout, eso sí, teníamos este soporte en donde consideramos siguiente punto, pero ahora tenemos el siguiente que podría ser muy probable aquí una capitulación del precio. Eso sí, no está confirmada aún. Queremos estar seguros de que esto no es un bear trap, una trampa de osos, porque aún así, aunque rompió esta línea de tendencia, mañana vamos a ver si realmente tenemos una continuación hasta acá. Y estos son los puntos en donde es capitulación. Muchas personas pierden la fe completamente en el mercado y venden en muy malos momentos y pues tienen que asumir pérdidas. Y está el otro sector que realmente aprovecha aquí para comprar. Eso sí, sectores aquí para comprar es para inversionistas, para mentalidades a largo plazo, porque el tiempo está a favor de uno cuando está invirtiendo en estos puntos. Para lo que es estar realizando trading, uno tiene que entender cuáles son los riesgos que está tomando, dónde tiene que estar el stop loss, si quiere ir en corto a este punto. Y nuevamente, esto puede ser únicamente un bear trap y podemos regresar nuevamente a estos puntos eventualmente. Tenemos obstáculos también. Estas áreas suelen rellenarse rápidamente y después estar acá nuevamente para lo que podría ser otro relief rally de lo que es todavía un mercado bajista. Hay que mantenerse con la mentalidad de un mercado bajista hasta que tengamos un mínimo mayor que no hemos tenido. Hemos tenido únicamente mínimos menores, pero parece que nos estamos acercando a capitulación. Mañana tenemos que ver si tenemos otra vela bajista y estos son los movimientos rápidos que igual ya podemos ver tres movimientos rápidos con gaps en el medio, dead cat bounce. Y si esto no es un bear trap, podríamos estar acercándonos a los 3500 para el SP500 el día de mañana o para inicios de la otra semana inclusive. Y si vemos lo que es capitulación, obviamente hay movimientos de capitulación muy rápidos como lo que fue pandemia, dead cat bounce, pero gaps constantes por todo lado y las caídas son rápidas. Eso es capitulación. También lo podemos ver en el mercado bajista anterior del 2018. Completamente movimientos rápidos, caídas rápidas para eventualmente completa capitulación. Esto se vive una y otra vez en los mercados. Son ciclos naturales que se tienen que dar en donde se limpian los mercados de personas que tal vez no entienden cómo funciona el mercado a largo plazo. Y traders también aprovechan esto en momentos para ir en corto, para ir en largo. Obviamente ahora la mentalidad es para ir en corto en lo que se trataría trading. Nuevamente trading requiere mucho más manejo del riesgo. Entender cuáles son las zonas de entrada, cuáles son las zonas de salida, análisis técnico y acción del precio. Y estos movimientos así de rápidos son los que consideramos capitulación. Entonces puede hacer que mañana tengamos capitulación o la siguiente semana por lo que estamos viendo en acción del precio el día de hoy en el SP500. Y esto lo podemos ver tanto en Nasdaq. Llegamos también al soporte que habíamos establecido, pero podemos ir buscando capitulación también para Nasdaq en este caso. Y si el SP500 tiene ese breakout, muy probablemente Nasdaq lo tendría también. Quiero estar pendiente que lo que sucede con el sector de innovación, puesto que aunque hemos tenido mínimos menores en SP500 y en Nasdaq, Arkinvest, innovación, que es muchísimo más riesgo que Nasdaq, mayor innovación que Nasdaq inclusive, no ha generado ese mínimo menor. Pero si tenemos otro mínimo menor en el SP500 y en Nasdaq y no tenemos este mínimo menor en esta zona, probablemente estos son los fondos para este sector, por lo que estaría comenzando a realizar DCA en Arkinvest en este caso. Para Bitcoin estamos generando soporte en esta zona, muy probablemente similar a esta. Vamos a estar estableciendo un soporte acá que puede ser roto y es nuevamente una etapa rápida de capitulación para Bitcoin, puesto que si vemos las velas semanales, hemos tenido un movimiento acción del precio rápido, igual con Dead Cat Bounce de esta manera, por lo que se acercan los fondos. Eso sí, es importante tener mentalidad de que estamos más cerca de fondos de lo que estamos de los máximos. Y para las personas que quieren invertir a largo plazo, eso es lo que uno anda buscando. Para personas que quieren entrar únicamente en un único punto válido de entrada, claramente están esperando el fondo a fondo, pero eso es muy difícil de encontrar y de entrar en ese preciso momento. Por eso lo que utilizo y lo que utilizan las personas para entrar en puntos económicos no es estar viendo la gráfica, es dejar órdenes de compra en puntos que sabemos que el precio ha buscado anteriormente. En este caso, si vemos Bitcoin, y esto ya lo mencionaba acá, históricamente la línea promedio de 200 periodos ha sido fondos, pero también hemos tenido capitulaciones rápidas a la línea promedio de 300, que de hecho ha sido la menor de las veces. Usualmente es la de 200, mercados bajistas anteriores también ha sido la de 200 que varias veces utilizó como soporte, pero estas capitulaciones que pueden ver acá, estos extremos, que pueden durar un día o tal vez dos días, suelen únicamente ser movimientos aprovechados con órdenes de compra o estar bastante pendiente de la gráfica para aprovecharlos. Eso es lo que estamos teniendo en el mercado actualmente. Se acerca acción del precio importante en todos los mercados. Nuevamente, esto no es recomendación para ir en corto, porque aún así uno vaya en corto no significa que sabemos exactamente cuál sería el punto rápido para tomar ganancias, y muchos casos pueden ser bear traps, como en el caso del SP500. Mañana podríamos tener una confirmación si tenemos ese rompimiento, una continuación de la vela, no únicamente la que tenemos hasta el momento si vemos las velas diarias. Esto puede ser un fakeout. Los fakeouts se ven igual que continuación de un breakout hasta que después no lo es. Por eso, uno esperaría una doble confirmación en ese caso. Y sí, podríamos llegar a los 3500 para el SP500, y probablemente lo acompañaría Nasdaq, probablemente lo acompañaría Russell, Dow Jones, incluso Bitcoin. Pero nuevamente, capitulación son movimientos rápidos. Es acción del precio muy veloz. Veamos qué pasa. Ya estamos teniendo movimientos veloces. Obviamente lo estamos viendo día a día. Si usáramos en temporalidades más bajas de horas o minutos, esto sería una cascada también, igual con sus retrocesos y todo. Pero estos movimientos, como hemos visto en los mercados alcistas anteriores, son movimientos similares a capitulación que queremos estar pendientes de. El mercado usualmente trata de anticipar todo lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y con todo lo de inflación, Rusia, Ucrania, inclusive lo que ya llevamos arrastrando de pandemia, posible recesión, bastante posible. Entonces, el mercado quiere anticiparse eso para encontrar sus fondos. Y como ya hemos mencionado anteriormente, la recesión ya, si se encuentra, estaríamos simplemente aquí generando otra barra gris en la etapa que nos encontramos. Cuando se confirme la recesión dentro de dos meses, ya llevaríamos entonces seis meses de recesión. Y el precio, la bolsa, usualmente se anticipa a eso. Como ven acá, fue en la mitad. Aquí fue un poco más de la mitad en algunos puntos, a veces al inicio, en otros momentos al inicio también. Aquí casi al final no es necesariamente que recesión equivale a mercado bajista. Pero el precio que estamos teniendo actualmente es de capitulación. Por eso, la bolsa quiere de cierta manera adelantarse a todas las malas noticias y a confirmar la recesión antes de que tengamos los reportes oficiales. Veamos qué pasa. Mañana nuevamente las velas que tengamos, que viernes últimamente han sido días negativos. Podría entonces confirmar esto, pero podría entonces darnos confirmación de un movimiento más fuerte a la baja. Veamos qué sucede. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme un like si les gustó y también recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente video y nos veremos más adelante. Chao.